Las redes sociales para nosotros ha supuesto una ventana completamente abierta hacia el mundo que está ahí. Cualquier negocio hoy en día o vive en internet o está en las redes sociales o no existe. En el tema de las redes sociales ahora mismo tenemos a una persona que trabaja en recepción que se dedica a ello. Todo lo que son redes sociales, publicidad, marketing y también nos están llevando para el posicionamiento SEO, trabajando otra persona con una empresa exterior en las redes sociales. Yo tengo clarísimo que las redes sociales es el futuro que aportan a tu negocio mucho más de lo que piensas y yo creo que teniendo ilusión, paciencia y constancia llegas a mucho más de lo que imaginas. Es contar lo que somos, ni más ni menos. Estamos en contacto directo con la gente todos los días y a todas horas. Estamos en Facebook, en Twitter, estamos en Foursquare también, estamos en Instagram, en Pinterest, en Flickr, en LinkedIn y luego en YouTube porque tenemos un canal propio en el que compartimos nuestros vídeos. Tenemos, no sé si 11.000 visualizaciones o algo así de nuestros vídeos, ¿no? Según nuestra experiencia, las redes sociales sobre todo han significado para nosotros un altavoz para darnos a conocer. Los objetivos de TREVOL dentro de las redes sociales yo creo que son dar a conocer la idea, el proyecto, pero también lo estamos utilizando mucho para conocer otras iniciativas parecidas a las nuestras. Las redes sociales para nosotros son nuestro escaparate. Los beneficios de las redes sociales para nosotros son la inmediatez. En el momento que tú tienes algo, lo cuelgas, lo publicas, sabes exactamente si funciona, sabes exactamente si gusta, sabes exactamente si la gente estaría dispuesta a comprarlo. Hemos llegado a vender servicios que hemos hecho en vídeo y hay mucha gente que ha venido sin ser cliente diciendo, he visto esto y quiero hacerme esto. Al final yo creo que es un poco interactuar con el usuario, que no se aburra y que perciba que si viene a Mumu Mío y está viendo nuestros perfiles de Facebook o de Twitter, se divierta y piense, oye, estoy aprendiendo, me están aportando algo. Estamos consiguiendo vender no solo un producto, sino también lo que yo considero casi más importante que es una imagen de, por así decirlo, de empresa. Estar en redes sociales para una empresa pequeña permite, siendo empresa pequeña, hacer cosas grandes. Empezamos desde el primer momento con redes sociales para establecer canales de comunicación con los clientes y también para posicionarnos en web. Existe una diversidad tan grande de redes sociales, tipos de redes sociales y el uso que se les puede dar, que al final tanto una micropym o una multinacional las pueden usar y se trata solo de saber qué red social, cuáles son tus objetivos y qué red quieres utilizar. Información es poder. La dedicación, de verdad, no puedes engañar a la gente, necesitas dedicarle un tiempo. Cuanto más lo utilizas, más respuestas recibes por todas partes. Esforzarte en un diálogo diario con tus usuarios, con las personas que te siguen, además de tratarles de forma especial. Constancia, contenido y optimismo. Saber para qué quieres estar, cómo lo vas a hacer y dónde dirigir tus objetivos. La implicación, el entusiasmo, la ilusión que se ha puesto en ello. Creatividad. Comportarte de una forma natural, es decir, no intentar vender a toda costa una imagen que no tienes. Ser abierto y tolerante y estar dispuesto a recibir, a coger los malos comentarios como los buenos comentarios. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! CC por Antarctica Films Argentina